¿Qué es el compromiso de Santa Fe? Que me den la posibilidad de tener legisladores como Rossi, que entienden lo que está pasando, lo que está sucediendo y me ayuden a dar la gobernabilidad para poder consolidar este proceso de una Argentina distinta. El 23 de octubre, Agustín Rossi, Diputado Nacional, con todos, con Kirchner, Frente para la Victoria, Partido Justicialista.